¡No puedo hacer el balenio! ¡Marilados, oye! ¡Comenciendo! ¡Vamos a dormirme hoy, balenio! ¡Internación! ¡Sentimiento! ¡Canto! ¡Amor! ¡Comenciendo! ¡Vamos a dormirme hoy, balenio! ¡Paramaritos arriba! ¡Vamos a dormirme hoy, balenio! ¡Cuidado para la boca! ¡Aquí vamos! ¡Vamos a dormirme hoy, balenio! 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 ¡Ese es el vergüenza que te engañó, balenio! ¡Ese es el pacuchero encima! ¡Como hombres y mujeres hay iguales! ¡Vamos a dormirme hoy, balenio! ¡Vamos a dormirme hoy, balenio! ¡Vamos a dormirme hoy! ¡Vamos a dormirme hoy, balenio! ¡Vamos a dormirme hoy, balenio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!